¿Cómo les parece? Ya estamos en fin de semana, ya ha pasado una semana laboral. Entramos sábado y domingo, días un poco de reposo para la mayoría, de poder estar las familias juntas, hermosísimo. Y para poder encontrarnos en comunidades de oración y salvación, en nuestras parroquias, en nuestras salas de asamblea, maravilloso, ¿verdad? Y nos regala hoy al Señor el capítulo octavo del Evangelio de San Marcos, de los versículos 1 a 10. Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, me da lástima de esta gente, llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer, y si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos. ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que queden satisfechos? Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron, siete. Mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los siete panes, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha, y de los trozos que sobraron, llenaron siete canastas. Eran unos cuatro mil. Jesús los despidió luego, se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. La palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Espléndida palabra, ¿no te parece? Yo te propongo que demos cuatro pasos con esta santa palabra. El primer paso es, visualicemos un templo, una parroquia, y te das cuenta cómo se reparte el pan eucarístico. Hay filas, y están los ministros que reparten el pan. Es Jesús, que a través de su iglesia continúa dando el pan, alimentando el espíritu, la interioridad y el ánimo de todos nosotros. Es la comunión eucarística, es el pan que da vida eterna. Lo dijo Jesús. Pero hay un segundo paso. ¿Cuál es ese segundo paso? Es, visualicemos aquel hospital, aquel banco de alimentos, visualicemos aquel sitio de orfanato, visualicemos aquella casa de ancianos, donde a través de la iglesia, que tiene sitios de todos estos, está dando de comer. Dando de comer a muchos pobres, que a pesar de todas sus luchas, no tienen con qué comer. Y su vida se les hace, entonces, difícil. Pero ahí está, la mano de Jesús, a través de la iglesia. A través de lo que tú das, se va llegando a estos pobres. Es el segundo paso. Viene el tercer paso. Es aquel que se vive a diario en Lourdes, Francia, en el Santuario Mariano de Lourdes. Hoy celebramos la memoria de Nuestra Señora de Lourdes, donde precisamente a diario también van personas a buscar refugio espiritual, sanación espiritual para sus vidas, pan entonces espiritual para su existencia. Y el cuarto paso, ¿cuál es? Pues es el que te corresponde a ti y me corresponde a mí. Nosotros damos pan, nos preocupamos de los pobres, tratamos de tener simpatía con ellos. Tal vez no los podemos tratar a todos, es verdad. Pero sí, podemos tener o esta familia, o esta persona, o aquel que trabaja en la esquina de mi casa, o aquel que trabaja en el semáforo, o aquel que vende allí frutas, mangos, no sé qué más. Los puedo hacer mis amigos y ayudarles con pan para su familia, es decir, con dones para ellos. Señor, ayúdanos entonces a hacer vida este gesto tuyo de dar pan y pez. Que nos conviertas a ti, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.